Ya estoy grabando Ay, me he cambiado de sitio, acabo en Timia, no se la puede ver Ay, qué le pinta Sí, pobrecito, cómo le han dejado las orejas Pero no te pegues mucho a mí porque si no sale gigante el perro Sigue bajando un poco más y ahora abajo si quieres te paras ya y la acaricias Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?